Bueno chicos, estamos el día de hoy en un mapita de Clash of Clans de Lucky Bloss Como estáis viendo aquí, que le hemos puesto un montón de Lucky Bloss Ya sabéis que nos gusta hacer este tipo de mapillas y tal Y hemos pillado uno de Clash of Clans Como está ahora toda la moda de Clash Royale y tal Y estamos ahí, Willy, dándole a tope Pues hemos dicho, vamos a poner nosotros un poco de Clash of Clans Un poco de volver al pasado Y aquí tenéis todo lleno de Lucky Bloss, como estáis viendo Y Willy ya está ahí preparado para perder, obviamente, ¿sabes? Pero oye, no pasa nada Pero que dices, Fran, si tengo una suerte, ¿qué vamos? Oye, Willy, qué suerte vas a tener Mira, escúchame, vas a hacer una cosa Atento, ¿estás preparado? Estoy Vale, quítate Tranquilo, Willy, a mí me va a pegar Como le gusta Ojo, que no sé escribir ya Ojo, Willy, Willy, Willy Willy, Willy, tú, Willy A ver, no tiene gracia, ¿eh? No tiene gracia Vale, rompe un Lucky Bloss Elige uno Ya sabéis que el primero que llega a tres muertes es el que pierde ¿Qué haces? No me lo estoy creyendo, ¿eh? No me lo estoy creyendo Venga, Clash of Clans Como me gusta Clash of Clans Primera muerte, Willy Atento yo, Willy Wow Que bien, ¿cómo me quieren los Lucky Bloss? Ojo This Lucky Bloss Is for you For me ¡Eh! Tú, tío, no me lo quites Tú, Willy, en serio Venga, venga, abre tú este Abre tú este Abre tú este Venga, por para mí Vale, perfecto Ojo Tú, tú, que me queda uno Me queda mi... No lo creo Dame comida, Willy Me has dejado medio corazón No tengo comida, tío Me acabas de dejar a medio corazón No sé lo que he roto No sé lo que he roto Nada, vale Ojo, cuadros Vale, perfecto Vale, rompe tú algo El primero que lleve El primero que llega Tres muertes, pierde Ahora mismo, pues, yo tengo medio corazón Abre, coge comida Que aquí va a tocar patatas Vale, menos mal Menos mal ¿Has visto? Sí, sí ¿Has visto? Como ya me estaba lloviendo Willy, como me caiga la cabeza Como me llega a matar eso Vamos, te lo digo yo Que te la lío, ¿eh? Vale, voy a romper estos Que tenemos Lucky Bloss de todos los tipos No me lo creo, ¿eh? Ojo, y este espador ¡Madre mía, qué espada lleva Bob! Dale, Willy, mátalo Vamos, Willy Ese Willy ahí Ese Willy ahí Con el arco Vamos Lo revientas, ¿eh, Willy? ¿Cómo lo pones, Willy? ¿Cómo lo estás poniendo? ¿Dónde están las torres Tesla Y las defensas? Las torres Tesla Y las defensas Pues están por fuera Donde se ponen las defensas Bueno, no Ah, mira, hay una ballesta Aquí, Willy Mira una ballestita Ojo, ojo, ¿verdad? ¿Cómo te gusta? Cambio, suave Tu de normal world Ah, vale Tengo que meter Claro, es verdad Es un gas Tengo que ponerlo en En el nether ¿Cómo te están poniendo, no, Willy? Estoy en un corazón ¿Me das un poquito De esa cominta que te ha tocado antes? Te la doy Toma Ahí tienes Rompemos esto Yo tengo suerte hoy, ¿eh? Madre mía El Bobarmi Nos metemos por aquí Ojo, solo hay nanos encima Ojo, Willy Trae tu swimming lava ¿Qué pasa ahí, Willy? ¿Qué ha pasado? No sé de qué me hablas ¿Cómo que trae tu swimming lava? ¿Dónde está el 2? No sé de qué me hablas Bueno, vamos a ponerlo a 5 muertes Vamos, que me la estoy oliendo A 5 muertes, Willy Tranquilo Ojo, ojo que vienen Willy, matalos Ojo, ¿y estos? Van, de verdad ¿Ah? ¿Pero qué me está pasando? ¿Qué me está pasando hoy? ¿Qué quieres que haga yo, Willy? Dice Frank Cuidado, cuidado, cuidado No sé, ponlo en peaceful O algo Nos movemos por aquí Uy, qué bien Esto está roto No sé quién habrá roto los cristales ¿Qué tío más listo? ¿Lo pones en peaceful, Willy? Willy, peaceful, ¿no? Pues lo ponlo en peaceful Sí, ya era hora Sí, claro, hombre Lo voy a poner yo Ahora que tengo hoy un boss persiguiendome Vamos, por aquí ¿Dónde está? Hazte TP a mí Ojo Ya está, me hago TP Vale, hazte TP Ahí estamos Vale, ya está Ya me hay que volver a matar ¿Quién? Yo no te he hecho nada, ¿eh? Willy, cuidado, ¿eh? Las cosas necesitas son para mí Que no, que tengo el inventario cargado ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué acabas de sacar? Tú, Willy, estás gafadísimo hoy, ¿eh? Es que estoy, vamos Tú, se nota que el class of class no te quiere Te lo digo Es que me ha mirado un cojo hoy Y me ha bailado todo lo bueno Vale, pillamos esto aquí Suerto Y un cojo también También ha mirado unos cojos y suertos hoy De todos los colores Ojo ¿Y esto un pescado? Willy, ¿dónde estás? Necesito comidita, ¿eh? Es la suya Toma, toma Te la doy Ahí te va Comidita para ti Comidita for you Vale, Willy lleva tres muertes Yo no llevo ninguna todavía Si es que a mí De verdad Las aldeguitas siempre me han gustado Yo llevo jugando al class of clans probablemente Tres años y pico Desde que salió, vaya ¿Hace un año que no jugabas o dos? Mira, pero que jugabas, ¿sabes? ¿Ah? Acabo de petar Has petado pero bien, ¿eh, Frank? No veo el uno ahí De una forma muy considerable ¡No! Qué desgraciado Cuidado Vale, hay que volver a pillar las cosas Aunque si he petado yo mis cosas no tiene por qué Ahí está Me gusta, me gusta Me gusta Vamos, Willy, rompe, rompe Acuérdate de abrir cuatro seguidos, ¿eh? Uno, dos Ojo, ojo Vamos a ir Vamos a ir de estos tres Me gusta Me gusta ¡No me lo creo! ¡Vamos encima de un pollo! ¡Qué desgraciado! ¿Qué es esto, tío? A mí no me hace gracia, ¿eh? ¡Hala! Que ha hecho esta construcción ¿De qué te ríes? Es que tengo cegueta durante dos minutos ¿De qué te ríes? Ojo, y caigo encima al lado de Bobo otra vez El mini Bobo encima del pollo Cuidado, ¿eh? Cuidado ahí ¿Esto qué es? Esto es la mega espada, tío No me lo digas, no me lo digas esto First blocking, el primer bloque de Minecraft ¡Qué bien! ¡Ey, Willy, a ti por qué no te ataca! Eh... No huyas No me lo creo, ¿quién me está atacando? ¡Me está atacando, me está atacando, Bobo! Tú rompe bloques, Willy, me hago teme a ti Es que estoy con cegueta Bueno, pues ya tenés el inventario Hay del inventario creativo de esto Sí, estaba esperando aquí un minutillo, pero... No entiendo ¿Por qué no lo hace usted? Comida Comida for me Comidita for you, Frank ¡Oh, madre mía! Esto aquí ¿Y este qué? ¿No luchas? Ya le mato yo Vale, estoy protegido ahora mismo, estoy protegidísimo Frank, ya le mato yo todo, Frank, no te preocupes Siga ahí ¡Deventalo! ¡Deventalo, Bobo! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Willy, bien! ¡Qué grande eres, Willy! ¡Qué batalla! ¡Están igualada contra Bob! Ahí van cuatro Atentos a la quinta A la quinta, que se viene Easy Ahí está, ahí está, ahí está Se viene ¡Fran, no puedo salir, no puedo salir! Vamos Ahí está Venga Esta te la voy a perdonar Te la voy a perdonar, venga, va No te la cuentes Gracias Venga, no pasa nada, Willy Te la voy a perdonar, me lo rompe este bloque ¡No! ¡Qué guayaco, chaval! De verdad, pero ¿qué me está pasando hoy? ¿Qué gallo me ha salido tú? ¿Qué me está pasando hoy? No entiendo nada ¿Qué gallo me ha salido? Voy a romper yo Mira, escucha, vamos a hacer una cosa Voy a romper yo un bloque de cada ¿Vale? Y luego rompes tú uno de alguno Aquí me ha tocado lava ¿Y qué te ríes? No me río, suspiro Y por no llorar, vaya Ah, vale, vale No sé qué le va a hacer tanta gracia a este hombre Si está estampando aquí como un crack Vale, he roto uno de estos Voy a romper ahora uno de los normales o de los verdes Que encuentre por aquí ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿No te gusta acabar rompiendo cristales o qué? Sí, sí, bueno Vale, rompo uno de estos Un lucky bloco Rompo uno de estos Un little rainbow coaster Y rompo uno de los verdes No entiendo muy bien qué estás haciendo A ver si por qué Yo quiero romper uno de cada uno Para ver que yo tengo más suerte o no Ojo, encima que él está ardiendo A ver si esto puede caer TNT, ya sabes Ojo No me lo creo Ven aquí, Willy, ven ahora rompes Ven aquí, ven Mira, tú rompes todos dos Ven aquí Rompes esos dos que hay ahí Flipo, tío Que asco A ti este juego no te quiere, Willy, eh Ya te veo que este juego no te quiere Bueno, chicos, ahora sí que sí Nos vamos a dejar aquí ya Porque no es necesario jugar más, yo creo Que está bastante claro Quién ha sido el campeón Y quién ha sido el perdedor Ostras, de hecho Bueno, en el siguiente Voy a elegir yo tus lucky blows Fíjate Dale, me parece bien En el siguiente Que lo tenemos en el canal de Willy Elegirás tú mi lucky block si quieres A mí me da igual Aquí tenéis el mapita, chicos Yo creo que ha estado bastante guay Una idea bastante chula Traer un poco de Clash of Clans Así en modo lucky block Mapillas así de Minecraft Dejadnos ideas Que os molaría ver en el canal En plan por los comentarios Y nos vemos en la próxima Adiós, Willy Adiós, Frank Y espabila con esa suerte